Vamos a ver, listo, arrancamos 2021-2, una nueva, un nuevo ciclo de lecturas aquí con Don Quijote Rockstar, como siempre y como todos los miércoles, bienvenidos a este su espacio, a este su club de lectura, para mí es muy, muy, muy chévere estar aquí con ustedes, es una de las cosas que, como bien saben, más disfruto, hablar de libros, hablar de lectura, ver cómo la gente se interesa, ver cómo la gente se anima, ver cómo la gente siente con los libros y, por supuesto, pues, este semestre para mí es especial porque vamos a abordar uno de los temas que yo más he querido abordar desde que me dijeron que arrancáramos con el club de lectura en la Universidad de Santo Tomás y es el terror y la fantasía. Por supuesto, nuestras lecturas ya están un poco más como orientadas hacia el terror, un terror diferente, digamos, que las novelas que elegimos son todas distintas y eso me parece muy chévere, ¿no? A diferencia de otros semestres, este semestre hicimos un trabajo previo, ¿no? Entonces, ya esta primera sesión no vamos a elegir material, este proceso de votación, de mirar el material, de ver qué era lo que queríamos leer, ya lo hicimos. Así que si de pronto alguno de los presentes no se enteró por alguna razón, vamos a leer tres novelas inicialmente, ¿no? Yo siempre traigo una propuesta de tres libros, me parece que leer tres libros durante un semestre es mejor de lo que pudiéramos esperar aquí en un contexto como el colombiano. La estadística no es muy positiva para cuántos libros leen los colombianos al año. Y ustedes, pues, aquí en el club de lectura ya rompieron esa estadística, ¿no? Entonces, eso me encanta y me alegra muchísimo. ¿Qué vamos a leer entonces este semestre? Y por aquí es donde quiero que arranquemos. Vamos a presentar aquí la pantalla. Una pestaña y voy a presentarles mi drive. Entonces, fíjense, aquí quería que vieran las fotos de los ganadores del semestre pasado, segundo semestre. Se dice, fíjense, yo tengo todo muy ordenado. Y estos son nuestros planes de lectura, los dos propuestas que teníamos. Una era libros que fueron adaptados al cine y la segunda, libros de terror y de fantasía. Y esta, pues, fue la propuesta que ganó. Bueno, estos son los tres libros que yo les traigo como propuesta para nuestra lectura. Coraline, de Neil Gaiman. Drácula, de Bram Stoker. También ella es un clásico de la literatura de terror y la literatura universal. Y, de hecho, es un ícono, la figura de Drácula. Y el que ya veníamos mencionando con Aura, los mitos de Cthulhu, ¿no? Yo digo Cthulhu como todos los demás, pero es curioso que le digamos así. ¿Cuál fue el trabajo que yo hice y por el cual me esforcé bastante, bastante a este semestre? En que viniera o que pudiéramos tener acceso a diferentes formatos. Una de las cosas que más, digamos, inconveniente tuvimos, bueno, más que inconveniente fue como todo un reto en nuestros periodos anteriores, fue encontrar espacios para lectura en voz alta. Entonces, para solucionar esto de a quienes, digamos, prefieren leer acompañados, pues, busqué la opción de que tuviéramos el audiolibro de todos los libros que yo propuse para los planes de lectura. Entonces, esta carpeta ya está compartida en nuestro grupo de WhatsApp. Ustedes pueden ingresar y van a encontrar allí el material con sus respectivas carpetas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el libro, por supuesto, en formato PDF. Y este año, bueno, este, perdón, este semestre también les adjunté el formato EPUB. Por si alguno de ustedes prefiere leer en formato EPUB y no en formato PDF. La ventaja del EPUB es que ustedes pueden cambiar, por ejemplo, el tamaño de la letra, dependiendo, por supuesto, del lector que estén utilizando. Un tamaño de la letra, pueden cambiar el tamaño del fondo, pueden cambiar inclusive el tipo de letra y demás. Entonces, esto también puede que sea un poco más amigable para la lectura. Porque, pues, fue una de las cosas que más me dijeron el semestre pasado. Es como el PDF puede cansar un poco. Y el EPUB puede incluso, pues, puede semejar de alguna forma un poco mejor el libro en físico. Entonces, en la carpeta libro, en todas las carpetas, esta es solamente la de Coreline, pero en todas las carpetas es lo mismo. En la carpeta libro está el libro en PDF y está en EPUB. También busqué mucho, me esforcé mucho por encontrar el cómic de todas las publicaciones. Este sí solamente está en PDF. Para Drácula también van a encontrar todas las imágenes y tienen un formato CVR, pero ya les vamos a mostrar. Para los mitos de Cthulhu y para Coreline solamente está en formato PDF, ¿vale? Y, pues, esto es simplemente ya conocemos. Esto es el cómico, la novela gráfica. El formato ya lo manejamos el semestre pasado. Y, como novedad, pues, vamos a encontrar el audiolibro. Aquí, pues, tenía la opción como de dirigirlos directamente a, por ejemplo, a YouTube o a e-books, que es donde también encontré muchos de los audios. Pero preferí, pues, descargar todo y que ustedes tengan todo en un solo lugar. O sea, como no tengan que empezar a buscar y de pronto no encuentren lo que están buscando. Entonces, todo quedó en una sola carpeta. Solamente es que entren y empiecen o a leer o a escuchar o todo a la vez. Sería buenísimo, ¿no? Que también pudiéramos hacer estas comparaciones entre formatos. Y así considero que con estas opciones, pues, nos podemos de pronto como sortear mejor las reuniones en lectura en voz alta. Ya no harían falta las lecturas en voz alta teniendo estos audiolibros. Por supuesto, es una actividad que disfrutamos mucho, pero siempre fue un inconveniente. En especial porque ahora, pues, ya empiezan a cambiar un poco los horarios, ¿no? Con esta nueva normalidad y demás, pues, creo que va a ser un poco más complejo reunirnos para hacer las lecturas en voz alta. Lo que les comentaba de Drácula, ustedes saben que en esta primera sesión yo hablo hasta por los codos y ya todas las demás sesiones son de ustedes. Bueno, está el audiolibro, está el libro, que creo que está también en los dos formatos. Y este tiene una novedad aquí en cómic porque tiene diferentes formatos. Entonces, está el PDF que viene con sus cuatro volúmenes. Están las imágenes del cómic. Entonces, si de pronto ya no quieren verla, sino, o sea, como ver el PDF, sino ver imagen por imagen, pues, aquí también están las imágenes. Ustedes van a poder verlas. Bueno, aquí no me voy a dejar visualizarlas. O la última opción es la de CBR. Este es el formato, digamos, para el cómic. Hay algunos lectores de CBR que son extensiones de Drive. Entonces, simplemente ponen como, si de pronto a alguien le interesa leer en CBR, la ventaja es que sí tiene como la visión tipo cómic, como si tuviera la revista en la mano. Ahora, podemos mirar, explicar con más detalle cómo sería esto del CBR. Si no, pues, tenemos las imágenes y tenemos el PDF, ¿listo? Ya la última carpeta, que es el mito de, perdón, los relatos de Cthulhu, los mitos de Cthulhu, tienen una forma específica y fue que yo armé el paquete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo encontré primero el cómic en este caso, que es los mitos de Cthulhu. No sé si me lo voy a dejar abrir, porque no me está dejando abrir nada. Esta es una versión adaptada por un, las tomas que no es el profe, él de pronto podría explicarnos un poco más, por, es, pero según lo que leí, Alberto Brescia es también como una eminencia en todo esto del lenguaje narrativo, visual, perdón, narrativo gráfico, y lo que yo hice fue tomar los relatos que aparecen en, admitir, a tomar los relatos que aparecen acá, adaptados, pues, si se fijan, esta es la adaptación, y armé el libro. ¿Sí? Entonces, era lo que le estaba comentando yo... ¡Ay, qué fue! Era lo que yo le estaba comentando a... Ya te dejo ver. Era lo que yo le estaba comentando a Aura. Dame un segundo, mi computador está un poquito lento. Probablemente ustedes busquen como, porque a mí me pasó, ¿no? Los mitos de Cthulhu, los relatos de Cthulhu, y habrán muchos en común, y habrán otros que no se incluyan, o que aparezcan o que no aparezcan. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a leer? Los que aparezcan en este, en este cómic, ¿sí? Aquí lo tienen, y me parece una vaina preciosa. Ustedes mismos la van a poder ver, ¿sí? De pronto ya tenemos un poco más de idea de cómo acercarnos a este material. Y así mismo se armó el libro. Este libro es maquetado, por no decir machetado, por Julián Rodríguez. Esto me tomó varios días. De hecho, en el trabajo me decían si me encontraba bien, porque estaba un poco estresado con esto. Espero que haya quedado bien. De verdad, me esforcé mucho. Porque haya quedado bien. Y aquí, por supuesto, tenemos, en el mismo orden que aparecen en el cómic, aparecen los cuentos. El error de Dándwich y, pues, todos los demás. Y también recopilé los audios de esos mismos cuentos. Entonces, aquí aparecen en el mismo orden que aparecen en el libro y que aparecen en el cómic, aparecen aquí en los audios. Entonces, está el horror de Dándwich, la llamada de Cthulhu, el ceremonial, el color que cayó del cielo, que es mi cuento favorito de Lovecraft, el ser en el umbral, la sombra sobre Innsmouth, el que susurraba en las sombras, el morador de las tinieblas, y el último se llama La ciudad sin nombre. Esos son los nueve relatos que aparecen en los mitos de Cthulhu. Listo. Esos son los libros que vamos a leer. Ese es el material que tenemos. Calibre, no, Word y guardar en PDF. No fue para nada Calibre. De hecho, si se fijan, aquí en los mitos de Cthulhu, solamente les ofrezco el formato PDF. No les adjunté el formato EPUB, porque fue un libro que yo hice. Entonces, pues, bueno, ¿no? También sorteando un poco la cuestión de derechos. Calibre, Mari, es un software que te permite leer EPUBs. EPUBs, tienes que descargarlo. No sé si tendrá una aplicación. De pronto Aider nos pueda aclarar esa parte. Sí, también maquetar. Pero, pues, eso para escritorio. La verdad, no sé si tenga aplicación para celular. Pero en el computador tú descargas Calibre y puedes leer todos los libros en EPUB. Y puedes hacer lo que te comentaba de cambiar la letra y todas estas cosas. Y también ayuda a hacer los libros para EPUB. Pero, pues, la verdad, no tenía ganas. No es algo que me interese. La edición no es lo mío. Soy más la escritura que la edición. ¿Listo? Entonces, ese es mi pensado. Yo también, esta vez voy a ser un poco más dragóniano en el sentido de que quiero que leamos las obras en un sentido específico. Entonces, quiero que arranquemos con Coraline. Demos continuidad con Drácula. Y para último, dejemos los mitos de Cthulhu. Y, pues, esto tiene un sentido para mí. Y espero que lo podamos ver al final. Pero, no sé, al final. Pues, esa es mi propuesta. Empezamos Coraline, Drácula y terminamos con los mitos de Cthulhu. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es un buen orden. Sobre todo porque también van aumentando la cantidad de páginas y, bueno, un montón de cositas. Y, como siempre, esto es algo que no es privado. Esto es de todos ustedes. Aquí el cronograma de lecturas. Por supuesto, en esta primera semana de agosto tenemos, pues, la bienvenida al Club de Lectura. La segunda semana ya tendremos la primera, la segunda. Y con Cthulhu vamos a ir hasta la primera semana de septiembre. Perdón, con Coraline vamos a ir hasta la primera semana de septiembre. Puede que no nos tome tantas sesiones Coraline. Porque Coraline es un libro más bien cortico. Pero si vemos que lo podemos sacar más bien rápido. Aunque, la verdad, no me molestaría que nos tomamos las cuatro sesiones. Pero si vemos entre todos si llegamos al acuerdo de terminar con mayor prontitud. Coraline lo podemos hacer para darle más tiempo a las otras lecturas que probablemente nos van a exigir más. La idea es arrancar con Drácula para la segunda semana de septiembre. Para la tercera semana de septiembre vamos a tener nuestra ya acostumbrada semana intermedia o nuestra semana de cote. Porque, pues, ya para este momento los estudiantes de la Universidad, perdón, de la Universidad Santo Tomás, que no me escuchen los jefes de la Universidad Santo Tomás, van a entrar en época de parciales. Entonces, para ese momento no tendremos lectura. Continuaremos en la semana 4, 5 y la primera de octubre con Drácula. De nuevo entramos a la semana intermedia. Y la semana 3, 4, 1 y 2 de noviembre terminaremos con el señor Lovecraft. Y nuestra última sesión, desde ya, para que todos los tengamos en el radar, va a llevarse a cabo el 17 de noviembre. ¿Listo? Es nuestra última sesión. Como siempre, espero, pues, que si se animan, desde ya empiecen a pensar cómo les gustaría participar en esa última sesión. Para que no sea yo solo intentando hacer un cómic con sus fotos, como ocurrió el semestre pasado, que fue una actividad más bien desastrosa. Pero bueno, eso lo podemos ir viendo. ¿Listo? Listo, vamos a ver qué dice por acá. Eider nos dice que... Gracias, Laura, por subirme el ánimo, como hace una compañera del Cray Corazoncitos con los dedos. Eider dice que iniciamos con Drácula, sigamos con los mitos de Cthulhu y dejemos de últimas a Coraline por la carga académica. Ok, el propone irnos como de lo más pesado hasta lo más sencillo. Bueno, es algo que pongo aquí a disposición de ustedes. Es mi propuesta, plan de lectura, es decir, arrancar con Coraline y terminar con Lovecraft. No, con mucho gusto, Jason. Esto es algo que disfruto, entonces, todo lo que implique el club me gusta hacer. Abro la votación. ¿Con qué arrancamos y con qué terminamos? Vamos, 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 vamos. Ah, bueno, si quieren, miramos la cantidad de páginas que tiene, por ejemplo, cada libro. Mari dice que no, o con whatever, pero Coraline tiene, al menos el libro en PDF, tiene 96 páginas. Entonces, déjenme ver, 95, sí, 95, entonces es una lectura más bien ligera. Drácula tiene, vamos a ver, este tiene un poquito más, 405. Entonces, nos exigiría leer un poco más de 100 hojas a la semana, que tampoco es algo exorbitante, considero yo. Lo podemos hacer, sobre todo, pues, ayudados con los audios. Y los mitos de Cthulhu tiene 256, porque ese sí me aprendí el número casi de memoria. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Vamos a ver por acá el chat, porque lo cerré. Creo que podríamos arrancar con Coraline y terminar con los mitos de Cthulhu. Listo, Sarita. Cthulhu, Drácula y, por último, Coraline, dice Jason. Listo, ya tenemos tres opciones. Digo, sí, tres opciones. La que propongo yo, que es Coraline, Drácula y Cthulhu. La que propone Ader, que es Drácula, a 93, Cthulhu, no, 93, sí, Drácula, Cthulhu y Coraline. Y la que propone Jason, que es Cthulhu, Drácula y Coraline. ¿Cuál les parece más? Vamos a votar. Listo, Cindy dice que arranquemos con Coraline y terminamos con Cthulhu. Listo. Sí, es que preferiría dejar a Cthulhu al final. Sobre todo porque tiene un sentido. Dale, Sarita, adelante. Ah, me confundí. Era que sí, podríamos arrancar con Coraline y terminar con Drácula. Ok, tú dices Coraline, Cthulhu y Drácula. Listo. Ok, otra propuesta. Eider, adelante. Pensándolo mejor, yo creo que sí me voy con la propuesta que salga usted porque empezando con Coraline lo podemos sacar más rápido. Sí. Drácula es una sola lectura. Podemos sacar, no hay tantas subvenciones. Mientras que de pronto le podemos aportar más tiempo a Cthulhu porque es que sí tienen diversas lecturas de las cuales nos podemos aportar. Esa también es una de las razones por las que yo propongo esto. Es que Coraline lo podemos sacar, pues yo propongo siempre cuatro sesiones por libro, pero no es algo obligante. Si podemos sacar Coraline, por ejemplo, entre la próxima y la siguiente semana, son dos semanas para Coraline, podemos adelantar Drácula, que pues es algo que nos va a tomar tiempo. Pero la idea es que sí dejemos al menos una sesión para cada relato de Lovecraft. Y Lovecraft tiene nueve relatos. Entonces, no podemos como en una sesión abordar uno y otro relato, ¿no? Si se fijan, pues Lovecraft tiene diferentes relatos, lo que les estoy diciendo. En total son nueve relatos y sería bueno, sería casi tener nueve sesiones solamente para Lovecraft. Entonces podríamos ver eso. Señor Eider. Hay una cuestión ahí y es que la ventaja con Lovecraft es que hay algunos cuentos que sí tienen conexiones entre sí. Entonces, en alguna lectura sí se podría hacer una sesión para dar lectura. Siempre y cuando sea, digamos, más notable esa conexión. Entonces, podríamos hacerlo también y revisar justamente las conexiones que nos comenta Eider. Y podríamos también sacar varias lecturas. Entonces, no sé. Listo. Sarita también vota por iniciar con Coraline y terminar con Cthulhu. Igual, si lográramos nosotros leer los tres libros antes de que termine el semestre, sería buenísimo. Me encantaría que pudiéramos tener otras lecturas por ahí. Eso me parecería buenísimo. Entonces, levanten la mano. Lo pueden hacer. Levanten la mano quienes están de acuerdo que arranquemos con Coraline, sigamos con Drácula y terminamos con Cthulhu. Sarita, listo. Lucía, listo. Eso, levanten las manos. Aquí yo puedo ver. Entonces, está Sarita, está Lucía, está Cindy, está Johan, está Eider. Y pues yo también levanto mi manita. Entonces, somos nueve participantes y en este momento tenemos arriba dos, cuatro, seis, la mano arriba. Entonces, lo podemos tomar como una decisión, listo, democrática. Entonces, muchísimas gracias. Bajemos las manitas y arrancamos entonces la próxima semana la discusión con Coraline. Listo. Y acá es donde empieza la segunda parte de esta primera sesión, que es hablar de esta herramienta que ha sido como estrés para algunas personas. ¿Qué es Goodreads? ¿Por qué insisto tanto con Goodreads? Mari, aquí presente, me ha estado comentando. Ella tiene muchas ganas de que iniciemos un site, de que arranquemos algún tipo de proyecto con el club de lectura y esa idea me encanta. Pero, Goodreads nos ofrece, como alguien se está conectando, vamos a ver. Goodreads tiene una ventaja y es que nos ofrece en un mismo lugar funciones de lo que Mari quiere hacer o de lo que Mari nos comentaba el otro día. Mari nos comentaba por el grupo de WhatsApp que sería muy chévere tener un Google Classroom donde nosotros podamos, además de subir los libros, también podamos subir videos, podamos poner comentarios, tener algún tipo de discusiones y demás. Y todas estas cosas ya están en Goodreads. Y tiene la ventaja de que nosotros todos como grupo podemos empezar como a hacer el avance de la lectura en un mismo lugar. Les voy a empezar a compartir en este momento. Por si no, por si de pronto todavía no lo conocen, este es nuestro grupo en Goodreads del Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar. Les voy a presentar, ya también estuve trabajando con antelación en nuestra paginita. Ya cambié el banner, el... Listo, ¿ves? Listo, no hay ningún inconveniente, Mari. Si quieres te voy a compartir, voy a compartir aquí, no sé si, espero que no esté quemando la URL. Por este, aquí tienen el link de acceso a el Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar. Y ya cambié el banner, también ya cambié nuestro escudo, ¿no? Nuestro escudo antes estaba en doradito, ya este semestre volvió al habitual negro, sobre todo, pues, como un poco en el espíritu de nuestra temática. No, tú puedes iniciar con una cuenta de correo electrónico o con una cuenta en Gmail. Entonces, también lo puedes hacer así. No hay como limitación en ese aspecto, Sarita. Entonces, fíjense, aquí tenemos nuestra descripción. Bienvenidos a todos. Aquí relacionaremos nuestras lecturas, compartiremos material extra que encontremos de los libros que leamos y podremos participar con nuestra experiencia con las lecturas, que es lo que a mí más me interesa y lo que yo promulgo cada vez que tengo que hablar del Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar. Y es que lo que más nos interesa o lo que más me interesa a mí como moderador de este espacio es que podamos compartir nuestra experiencia de lectura. La experiencia y escucharnos y saber qué sentimos y a dónde llegamos y cómo relacionamos nuestra experiencia con el mundo. Para mí eso es muy, muy valioso. Entonces, por eso, esa es nuestra descripción. Bueno, si se fijan aquí, tengo, aquí están los moderadores, ¿no? Aquí aparezco, pues, su servidor. Y Eider, que muy amablemente me ha ayudado mucho con Goodreads también. Él está aquí presente. Entre los dos, pues, somos los moderadores del grupo aquí en Goodreads. Ahora, ¿por qué molesto tanto con Goodreads? Por lo que les digo, aquí podemos subir, por ejemplo, videos. Una de las cosas que a veces nos quitaba un poco de tiempo en las sesiones era entrar a discutir quién era el autor. Con Goodreads podemos hacer esto acá. Por ejemplo, siempre compartíamos un video sobre el autor que íbamos a leer. Acá ya tenemos uno. El primer video que yo les recomendaría que empecemos a ver es quién es Neil Gaiman. ¿No? Neil Gaiman, el autor detrás de Coraline. Aquí aparecen directamente en la primera página los videos. Y aquí aparece una breve descripción sobre lo que vamos a encontrar aquí, ¿no? ¿Quién concibió a la otra madre de Coraline? Aquí un par de datos interesantes sobre el autor del primer libro de nuestro ciclo de fantasía y terror. Y lo podemos comentar, que es una de las cosas que de pronto no hemos tenido hasta este momento y es esa interacción. Siempre tenemos los comentarios cuando nos reunimos, pero no sé si les ha pasado que en algún momento ustedes están leyendo y tienen algo que decir sobre lo que están leyendo. En el momento, en ese instante, necesitan que alguien los lea o alguien los escuche y probablemente no nos atrevamos a hacerlo por medio del grupo de WhatsApp. Aquí lo podemos hacer. El grupo de Goodreads está abierto a todos los comentarios que ustedes puedan tener sobre el libro. Y no solamente, es una de las cosas más chéveres que también tiene esta red social, y es que no solamente la vamos a compartir con la gente del grupo, sino lo podemos compartir con la comunidad en general. ¿Listo? Estoy hablando en este momento específicamente del grupo del club de lectura, pero ya de pronto, si Aider puede, si no está de pronto muy, no sé si expuesto o, o sea, si podría hacerlo, él puede que nos enseñe algunas otras cosas. Si no lo hace él, porque de pronto no puede, no se preocupen, yo voy a mostrarles qué otras ventajas tiene estar aquí en Goodreads. Sí, lo pueden hacer, efectivamente. Inclusive hay una forma en la que ustedes pueden añadir el libro. Ya les voy a mostrar, en el que cuando ustedes estén comentando algo, les permite añadir el libro sobre el cual se están refiriendo y lo inserta. ¿No? Y ya les voy a mostrar cómo queda. Es una función muy chévere. Entonces, pueden hacerlo también. O dirigirse al libro que ustedes estén leyendo, la edición específica y comentarlo. Hacer reseñas, calificarlo, 3 estrellas, 5 estrellas, bueno, todo cómo funciona el sistema de clasificación de las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, primera recomendación, veamos este primer video de Neil Gaiman, el autor detrás de Coraline. Ya leímos, ya vimos un poco del semestre pasado, ¿no? De pronto para generarles un poco de expectativa, es el mismo autor de Sandman. Recuerdan este cómic que nos gustó muchísimo del semestre pasado, Sandman. Pues, este loco que escribió Sandman, y les cuento, ya les había comentado, pero igual se los cuento porque yo estoy muy emocionado. Ya pronto llegará a Netflix la serie de Sandman. Ya hay cast y todo. Bueno, este señor se puso a escribir un libro para su hija, y el resultado fue pues esta obra, Coraline. Entonces, me gusta mucho porque es esta novela de terror para niños, que es una de las cosas que de verdad quiero que veamos por ahí, que arranquemos por ahí. También tenemos la opción de tener los retos, ¿listo? El semestre pasado se creó el reto de todo lo que quieres, bueno, all you need is kill, que solamente participamos dos personas, y solamente una persona completó el reto. Y este semestre tenemos este nuevo retro, este nuevo challenge, que se llama, pero qué horror de lecturas. Pues, bueno, mis compas de lecturas y sustos. Este será el reto de lectura de este segundo semestre, el semestre de 2021. ¿Lograremos leer nuestras tres novelas seleccionadas? Por supuesto, ya lo hemos hecho antes. Así que apegarnos a esas páginas que amenazan con sustos y escalofríos en cada renglón. Para este reto leeremos tres libros. Primero, la historia de una aventurera niña perseguida por una criatura psicópata. Dos, la historia de un romántico gótico que no puede superar a su ex. Y tercero, una serie de relatos de seres que amenazan con robarse la cordura de todos. ¿Preparados? En sus marcas. ¿Listos? Y ya. Y como se pueden dar cuenta, el reto ya está fijado. ¿Cuándo empieza el reto? Hoy mismo. Agosto 4. Y cuando termina nuestro último día de lectura, en noviembre 17 de este año. Aquí, en esta parte, lo que podemos hacer, y esto lo haremos cada uno de nosotros, tendremos que poner cuántos libros queremos leer de la cantidad total de este reto. En este caso, como solamente vamos a leer tres, pues, pondríamos el número tres. Y en esta sección, pondremos cómo nosotros, en nuestro perfil personal, queremos encontrar este reto para agregar los libros. Ya les voy a explicar esta parte. ¿Cómo les parece hasta ahora la herramienta? ¿Vale la pena que sigamos mirándola? No me parece muy buena. Y, de hecho, creo que nomás la oportunidad de compartir nuestros comentarios ya es valiosísima. Ok, Jason, Jason ya sí se empieza a sentir un poco más convencido. Aparte de que tendremos la opción de subir videos, también podemos subir los retos. Podemos también tener discusiones, que es una de las cosas que también sentí que, Mariquería, como que pudiéramos explorar dentro del classroom. Y es que podamos discutir sobre los libros. Por supuesto, este cuadro de discusiones es algo que, pues, manejaré yo. Y, por supuesto, entre todos podremos ir gestionando. En este caso tenemos, en el cuadro de discusión, aquí en esta carpeta, que se llama Literatura de Fantasía y Terror, que es nuestro plan de lectura de este semestre, tendremos este primer cuadro de discusión. Este cuadro de discusión lo cree yo, esta discusión la cree yo, y, pues, les planteo una serie de cosas que podemos empezar a hablar. Y es que es justamente lo que más me interesa. Se llama El terror de un niño. Ese es el cuadro, esta es la primera discusión que me gustaría que tuviéramos. Se llama El terror de un niño. Se las voy a leer como para que todos empiecen ahí a pensar. El terror parece estar presente en todas las etapas de la vida y es bastante factible que los más profundos temores que llevamos arraigados en nuestro interior nos han acompañado desde nuestros más tiernos años. Coraline, y aquí, pues, quiero que veas, Jason, lo que te estaba diciendo. Yo aquí, pues, creé esto y aquí pude insertar el libro. Sí, entonces, si yo le doy aquí, clic, él me va a llevar al libro con la información. ¿Listo? Aquí está la información. Lo que les decía, una vez ustedes terminen, pueden calificarlo. Bueno, acá está para que ustedes lo califiquen. Lo cambien si lo quieren leer, si lo están leyendo o si ya lo terminaron. Y aquí pueden empezar a agregar comentarios, también preguntas al respecto y demás. ¿Listo? Esto es, digamos, otra de las cosas que quería que viéramos. Pero bueno, volvamos a nuestra discusión. Coraline nos invita a ver el terror a través de los ojos de los niños y quizás a confrontar las sombras que llevamos en nuestro interior desde nuestros más tiernos años. No me fijé que había utilizado la misma expresión. ¿Estás preparado o preparada para enfrentar los ojos que acechan en la oscuridad? ¿Cuál es ese mayor temor que tenías en tu infancia? ¿Pudiste superarlo o aún cargas con él? Este es el espacio para que nos cuentes sobre las criaturas que reptaban bajo tu cama. Y esta es otra. Ah, bueno, aquí ya están hablando un poquito más por el chat. ¿Qué es el comentario en inglés? No, no necesariamente. Ustedes pueden escribir en español todo lo que quieran. También eso que nos está diciendo Eider, cada vez que nosotros avanzamos en la lectura, ya les voy a mostrar esta parte también, cada vez que nosotros avanzamos un poco en la lectura, podemos actualizar ese avance y nuestros contactos van a empezar a ver como, uy, leyó tantas páginas o va en tal porcentaje. Se pueden subir libros. Esa es una de las cosas que no podemos hacer acá. O sea, no vamos a poder leer el libro en Goodreads. Eso es lo único. La plataforma no es una biblioteca digital, es esta red donde nosotros podemos compartir y podemos ver lo que otras personas han dicho sobre lo que ya leímos. Sí, yo sé, es triste, yo pensaba lo mismo al principio, pero aún así no me dejé decepcionar. Exactamente, lo que nos está comentando Eider en el chat. ¿Listo? Esas son como, no son las, bueno, esto es como lo que más me interesa que podamos empezar a ver. Ustedes también pueden subir videos. Por ejemplo, Jason nos comentó que tenía, tenía por acá un, un video. Encontré un video que compara los mejores autores de cómic y manga. Por ejemplo, esto, si quisiera, si Jason quisiera compartirnos esto, lo podría subir aquí en este grupo de lectura. Por supuesto, tienen que primero unirse o yo los puedo ir agregando para que puedan ustedes empezar a participar. Y aquí, por ejemplo, veo los miembros. Están, bueno, estamos aquí, vamos a ver todos los miembros para que veamos. Está Camila, está Sarita, está Mari, estoy yo, está Eider, está Geraldine, no presente, está Jason. Aquí tenemos un seguidor atípico que es cosechando, no me acuerdo cómo se llama, Flor, Iris, Cindy, Amy y Lucía. Son nuestros miembros. Por supuesto, sería muy, muy chévere que la cantidad de miembros aumente y, por supuesto, la cantidad de participantes en el club de lectura. Ahora, esto para lo que viéramos aquí en el grupo, pero de forma general, quiero que vean, les voy a mostrar acá en, en, digamos, voy a utilizar mi perfil personal para poder mostrarles. Ustedes pueden agregar los libros que han leído, los que están leyendo y también los que quieren leer, no solamente una cosa u otra. Entonces, acá, por ejemplo, si se fijan aquí donde dicen Julian's Bookshelves, es como las etiquetas o las estanterías de Julian. Bien, vamos a encontrar cuáles son las que yo tengo, cuáles son las estanterías que yo tengo. Entonces, yo tengo la estantería de todos los libros que yo he agregado a Goodreads, todos los libros que yo he leído, quiero leer o estoy leyendo, todos están acá. En Read, son todos los libros que yo ya leí, que yo ya empecé y yo ya terminé. Entonces, aquí ustedes van a poder empezar a subir todos esos libros que ya se leyeron y pueden empezar ahí de alguna forma, pues, si quieren verlo también por ese lado, a como exhibir un poco lo que han leído. Eso también tiene cierto grado de atractivo. Entonces, aquí están todos los libros que yo me he leído hasta el momento. Acá en Currently Reading es leyendo actualmente o leyendo en el momento. En este momento, Julian está leyendo tres libros. De hecho, son más, pero he solamente actualizado tres libros. Estoy leyendo La Espada del Destino, que es el segundo libro de la saga de The Witcher, El Cantar del Miosit, La Nieve del Almirante. Y cada vez que yo avanzo un poco en mi lectura, yo puedo agregar el avance, puedo actualizar mi avance de lectura. Aquí, por ejemplo, dice mi actividad. Y aquí pueden decir, si se fijan aquí en esta parte donde dice progreso, dice en qué página voy. Yo simplemente agrego la página en la Nieve del Almirante, renuevo, o le digo aquí guardar progreso, si se fijan, save progress. E inmediatamente va a mostrar algo como esto. Si se fijan, acá está mostrando el grado de avance. ¿No? Miren, aquí está diciendo que he leído el 11% del libro de La Espada del Destino. No he hecho ninguna actualización para El Cantar del Miosit, tampoco he hecho ninguna actualización para La Nieve del Almirante. Pero se puede hacer, ¿no? También, exacto, eso es lo que está diciendo hoy, tan creído un poco. Solo con los libros. Y sí, entonces podemos utilizar tanto la página o el porcentaje. Va a ocurrir que de pronto no encontramos la edición exacta del libro que nosotros estamos leyendo. Y en ese caso simplemente utilizamos una de las ediciones que están en Goodreads y, pues, utilizamos el porcentaje del libro. Y aquí en la página también yo puedo ver el avance de mis contactos, ¿no? Colectivo Raíces avanzó a un 25% leyendo Changó, el Gran Putas. Por aquí me están diciendo que Eider está siguiendo a una nueva persona y todo lo que quieren, todo lo que mis contactos agreguen, yo lo voy a ver. Aquí está diciendo que Geraldine ya calificó el libro Las Chicas de Alambre. Geraldine hizo un progreso y tal. ¿Sí se fijan? Todo esto es lo que yo puedo empezar a ver. Así que si nos empezamos a seguir y demás, pues, vamos todos, entre todos, a animarnos a avanzar, que es una de las cosas que también tiene eso, ¿no? Como hace días uno está leyendo, yo estoy siguiendo su progreso en Goodreads porque no está avanzando. Y una de las cosas que me parece también muy, muy, muy chévere es que ustedes pueden tener el reto, el o los retos de lectura dentro del año. Bueno, en este caso, pues, Julián Rodríguez inició un reto de lectura en enero. De hecho, ya estoy muy atrasado. Mi reto de lectura para el 2021 fue leer 52 libros. Y era prácticamente leer un libro por semana. ¿Cómo va Julián Rodríguez con su avance? Pues, este año, de los 52 libros que quería leer, he leído 14. Es decir, no voy ni en la mitad, ¿no? Y vamos en la semana 31 del año. Entonces, fíjense, voy atrasado 17 libros. Y ustedes pueden ir agregando los libros que vayan leyendo. Entonces, todos los libros que leamos en el club de lectura se pueden agregar a su reto de lectura del año. Y al final, ustedes pueden ver cuántos libros leyeron, cuántas páginas se hicieron, cuál fue el promedio de calificación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos que Ider tenía un reto de uno al mes. ¿No? Ese también es otro reto. Está buenísimo. Eso creo que también vence la estadística de lectura en el país. Entonces, todo lo que venza, yo digo, todo lo que... No, pero pues, ya con nosotros leíste más de... Nosotros leíste más de un libro, además de un libro de literatura en esos dos años. Entonces, también estás bien. Esos... Creo que también puedes agregar libros técnicos. No sé si estoy equivocado, pero puedes también agregar libros técnicos. Entonces, fíjate, es otra forma en la que tú puedes recopilar tu propio conocimiento. Algunos. Y si no, me imagino que se pueden agregar, ¿no? Hacer la solicitud para que se agregue el libro. Entonces, eso es lo que quería que vieran de Goodreads. ¿Algo que decir? ¿Algo que agregar? ¿De pronto, Aider, algo que se me haya escapado mencionar, mostrar? Hay la posibilidad también de organizar, digamos, unas estanterías especiales. Uno tiene las tres básicas que me creo ahí. Bueno, las que aparecen ahí. Que es, quiero leer, leyendo en ese momento, o leídos. Pero hay posibilidad de crear una carpetica adicional para libros de algo en específico. Si uno quiere, digamos, yo tengo una carpetica especial incluyendo los libros del club de lectura. Ajá. Sí, señor. Uno puede seguir a personas. Digamos, ahí es la persona que usted me salía en el feed, en la parte inicial, en el inicio. Sí. Que yo estoy siguiendo. Ella es una booktuber. Entonces, yo puedo leer qué está leyendo ella, qué se ha leído, cuáles son las recomendaciones de ella. Ahí está. Sí. Exacto. ¿Quién más les puedo contar yo que sepa de esto? Ah, bueno. Digamos que una de las razones por las cuales yo empecé a utilizar la plataforma fue porque a veces las personas le dicen, uy, le recomiendo tal libro, o no hay recomendaciones en uno y otro lado. Entonces, uno empieza como a anotar en un papelito allí, en un papelito allá. Entonces, no. Bueno, me entra la plataforma, lo agrego en los que quiero leer y ya lo tengo ahí. Y la próxima que diga qué puedo leer o qué me gustaría leer, pues ya tengo ahí algunas sugerencias. Eso es muy bueno. Bueno, antes de tener en un solo lugar todos los libros por leer y no simplemente comprarlos y guardarlos en caja como hace alguien por ahí. No voy a decir nombres. En fin. Fíjense. Cositas que se me olvidó mencionar. Aquí sobre lo de las estanterías, ustedes pueden irse a su perfil. Me iba a decir profile, perdón. A su perfil. Y acá donde dicen Bookshelves, de nuevo. Esto les va a servir sobre todo para que cuando empiecen a hacer el reto del club de lectura. Acá si se fijan que dice una pestañita que dice como añadir, añadir shelf. Bueno, add shelf. Que es algo así como añadir estantería. Aquí simplemente podemos crear una nueva estantería. Esto es para mi caso. Ustedes no se preocupen. Yo voy a poner aquí Coraline. No. Literatura de terror y fantasía. ¿Listo? Yo voy a agregar esta estantería. Mírenla. Aquí ya está. Literatura de terror y fantasía. Y cuando yo me vaya aquí al grupo del club de lectura. Aquí me van a decir. ¿Cuántos libros quieres leer? Tres. Y aquí me va a decir como ingresa el nombre para de una de estas, de una estantería, ¿no? Entonces, aquí debería recuperarme. Aunque no me la recupero. Literatura de terror y fantasía. Yo le voy a decir guardar. Y aquí me está diciendo que he leído cero de tres libros. ¿Listo? ¿Cómo sé cuando ya empiezo yo a agregar? Cuando empiezo a agregar los libros que he leído. ¿Dónde los tengo? Si ustedes se fijan. De nuevo me voy a ir aquí al grupo. Perdón. Aquí. En Bookshelf. En la estantería. Están los libros. Aquí están los libros que ya hemos leído y que vamos a leer. Entonces, arrancamos con Scorpio City. ¿Recuerdas Juana? La hojarasca. Contrato con Dios. All you need is killed. El perro enamorado de las estrellas. Sandman. Y aquí están. Coraline. Yo agregué el libro y la novela gráfica. De lo que pude encontrar. Y aquí ustedes pueden agregar esto. A alguna estantería. Si se fijan. Bueno, aquí el moderador es Aiden. Y así es como ustedes pueden empezar a agregar esos libros dentro de sus propias estanterías para cumplir sus retos. También digamos que cuando uno paga, digamos, puntuando los libros que a uno le van gustando o agregando libros a las estanterías, también hay una sección donde uno puede ver libros sugeridos. Entonces, dependiendo de los gustos que uno vaya como mencionando. Creo que está en... En community? En bros? En... Espera. Recommendations. El primero. El primero. Ahí estaba. We're sorry, but we don't have any book recommendations for you yet. Porque toca primero asignar, digamos, cuáles son los temas que a uno más le interesa. Y pues con base en esos temas. Y en los libros que uno haya apuntado, le va generando sugerencias. Tiene que agregar mínimos como 20, 30 libros. Y ellos anualmente también hacen una premiación de los mejores libros del año. Pero entonces creo que tienen principalmente en cuenta los lanzamientos. Eso me parece súper chévere. Otra de las cosas que descubrí cacharreándola es que si ustedes vienen aquí a community, hay una sección de escritura creativa donde ustedes pueden ver lo que otras personas escriben. Ok, entonces, pues esto está en inglés la mayoría. Me imagino que buscando encontraremos cosas en español. Pero eso tiene un montón de temas. ¿No? Entonces, abuso, acción, adultos, aventuras, ángeles, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, literatura. Por aquí vi algo. Literatura. O literatura de la ficción. O vida o oscuridad. Entonces, podemos seleccionar esa etiqueta. Y nos va a mostrar, pues, como relatos que la gente está escribiendo. Y, pues, la gente pide como que se actualicen las historias. Entonces, ingresan uno. Y aquí ustedes pueden ver los capítulos que están publicados aquí también en Goodreads. Entonces, también tiene esa opción de que podamos encontrar cosas que pronto no vamos a encontrar en ningún otro lado. Entonces, son muchas cosas las que tiene esta plataforma. Entonces, no sé. Me gustaría saber si arrancamos y lo intentamos una vez más. Si alguien no está en Goodreads. Si alguien tiene inconveniente para ingresar. Si falta alguien por seguirnos en el grupo. ¿Cómo vamos ahí? Adelante, Aura. Dale. Bueno, pues, la verdad es la primera vez que yo manejo Goodreads. Acabo de crear también el perfil. Soy Camila. Ahí estoy. Entonces, pues, cualquier cosa, no sé, les voy a estar. Si me confundo, me pasa algo, voy a confiar en ustedes por el grupo de WhatsApp. Perfecto. No hay ningún inconveniente. Esa es la idea justamente, Aura. Entonces, bienvenida a Goodreads. Bienvenida a nuestro grupo. Gracias. Listo, listo. ¿Quién más? De pronto, Jason, que también estaba un tanto escéptico. Lo recuerdo. Listo. Entonces, eso era lo que quería que habláramos. Ah, bueno. Entonces, Mari. Mari, ¿tú qué eras? ¿Quién nos quería presentar esta alternativa a Google? ¿Te parece suficiente con lo que te mostramos? ¿O algo que de pronto digas, no me gustó esto? No, sí, la verdad, hacía falta como el espacio para hacer los comentarios en tiempo real. Sí. Eso hacía falta y la verdad no sabía que eso hacía eso. Voy a mirarlo, no prometo nada. Voy a estar preguntando todo el tiempo cómo funciona. Pero creo que sí podríamos usarlo chévere. Ah, listo. Me gusta, me gusta saber eso. Y la aplicación para celular también tiene unas opciones chéveres. Pues es que, bueno, sí, es difícil. A mí la app de celular me pareció más complicada. Yo nunca había buscado en un navegador la página, no sé por qué no se me va a ocurrir. Pero la app de celular yo la descargué incluso en la tableta y no me gustó, no sé, me pareció muy heredada. Y ahorita en la web me parece más sencilla. Es curioso, es curioso que menciones porque lo de la app y el sitio web, porque la app está en español, ¿no? Uno pensaría como que estando en español de pronto sería más fácil de entender. Pero sí, entonces en la app ustedes encuentran pestañas como inicio, mis libros, estanterías, que es una de las cosas que les estaba comentando en las estanterías. Descubre, que también está esta parte en donde pues les están recomendando libros. El problema es que pues aquí no se ve muy bien. Búsqueda, para que ustedes puedan buscar ahí por géneros y demás. Y en más, pues ustedes encuentran su perfil, el desafío de lectura, etcétera, etcétera. Sí, Aider. Si quieren yo los mostro, yo soy desde el celular. Ah, eso sí. Eso, eso. Entonces voy a dejar de compartir para que vean porque es que pues estoy desde el computador. Y mientras tanto les cuento que Goodreads aquí en el celular también tiene una opción en la que ustedes, si tienen el libro en físico, ustedes pueden escanear la carátula del libro y él los busca. Coincidencias, es chévere. Entonces vamos a ver aquí en el celular. ¿Ahí se ve ya? Sí, ya se está viendo. Ahí se ve. Entonces, espérenme. Vamos a entrar por acá, vamos a entrar a Goodreads. ¿No se ve bien? Ya voy. Bien, entonces, bueno, lo mismo. Tenemos el feed. Podemos ver entonces la actividad de las personas, qué libros están leyendo, cuál es el avance. Sí, esa es la parte inicial. En la parte de arriba, esa es la parte de búsqueda. Pues la idea es que empezar a buscar por ISDN, digamos que lo más fácil. O pues, nombres. Ya miramos más adelante. Entonces, jarasca. Y ya me salen las diferentes versiones que hay del libro. Y ya uno le da en la flechita. Le dice si lo quiere a leídos, leyendo. O si quiere leer. O si lo quiero agregar, digamos, por ejemplo, en este caso, en una etiqueta de club de lectura. Bueno, voy a ver aquí la parte inicial. Que quiero ver lo que estoy haciendo, entonces voy a mis libros. Y aquí aparece. Este es mi desafío de lectura de 2021. ¿Has leído siete de doce libros? Entonces, leídos. Tengo estos. Me aparece mi calificación. La calificación promedio. En qué año y en qué fecha los leí. ¿Qué estoy leyendo actualmente? Me dice cuál fue la última fecha de actualización del libro. Por ejemplo, ahí busca el club. Aquí el club. Voy a ir a más. Le digo grupos. Y aquí me dice club de lectura Crayustown, que es otra Rockstar. Y aquí ya lo tenemos. Me dice que soy miembro. Me muestra, digamos, que el contenido que me muestra sí es más reducido. No me muestra, digamos, los videos. Pero sí me muestra los foros de discusión. Digamos, el de literatura fantástica y terror. Que es el que acabo de crear, Julián. Y aquí yo puedo crear mi comentario. Y es como más para el acceso rápido. Pero ya para el desarrollo completo. Ah, bueno, aquí en el más yo puedo crear uno nuevo, ¿no? Pero digamos, el tema de los videos sí nos tocaría entrar directamente a la página. Porque, pues, aquí es sencillo la información. Digamos, lo más básico. Listo. Ah, bueno, está el escáner de libros. Pregunta, Eide, aquí pregunta Jason si a través de Goodreads se puede contactar con el autor. En algunos casos sí o nunca o no. O no sabe. Tampoco. Yo no sé. La verdad no lo he intentado. Venga y miramos aquí. Entonces, vinimos a inicio. Buen autor. Yo, por ejemplo, estuve buscando a uno de los... De quienes hicieron la adaptación de la película de Drácula de Bram Stoker. Que, pues, el cómic que vamos a leer está basado en la película, ¿no? Van a ver. Y busqué por uno de los autores y él tiene un perfil en Goodreads. Pero no sé si ese perfil de alguna forma sea como una forma en la que uno se pueda contactar con él o algo así. No, no. Aquí, por ejemplo. Debe ser un fanpage o algo así. Exacto. Por ejemplo, este que estoy mirando acá es el perfil. Lo creó directamente el autor, ¿sí? Pero no hay nada de contacto hacia el autor. Entonces, no. Ahí la posibilidad creo que es también de crear eventos. Ah, bueno. Aquí dice los mejores libros de 2020. Escanear libros. Sorteos. Pero entonces esos sorteos solo aplica para Estados Unidos. Seleccionados para ti, que son las recomendaciones. Mis amigos. Yo puedo verificar a quiénes tengo agregados. Vamos a ver a Gerald. Puedo mirar qué tiene, qué ha leído ella. Sí, clico a ver más. Entonces, ella qué ha leído, qué está leyendo. Y qué quiere leer. Para saber, digamos, también de pronto qué me recomienda. O si tenemos gustos parecidos con alguien. Ver qué ha leído él. Que podría tal vez interesarme a mí. Uno, además, digamos, de los grupos, digamos, del que nosotros tenemos del club de lectura, puede ir a esa sesión de Descubre. Y, digamos, ellos tienen listados de libros destacados por temáticas. Podemos buscar otros grupos, aunque principalmente se sugiere más por la página web, hacer la búsqueda de grupos. Hay grupos de lectura en inglés, en todos los idiomas, en temáticas específicas, en géneros. Sí, no sé si tengan ninguna otra pregunta. Yo creo que ya con estos, o sea, viendo el perfil, o sea, la usabilidad tanto en el sitio web como en la aplicación, ya podemos arrancar. Igual, lo que dijimos, ¿no? Pues, si vemos que existen dudas y demás, podemos arrancar. Sí, claro, tú puedes entrar, digamos, en el momento en el que tú haces la calificación del libro, cuando terminas un libro, o cuando dices que ya lo leíste, se te clima una opción que es como dar tu comentario, casi hacer como una especie de reseña del libro que leíste. Y agregar allí lo que quieras decir sobre eso. También hay una opción, aunque esa la verdad no la he descubierto, o sea, no sabría explicárselas, de pronto, Eider, si sepa, en la que ustedes pueden ir añadiendo frases del libro. Es una de las cosas que a mí más me gusta hacer. De pronto, para quienes me tienen en WhatsApp, saben que yo le tomo fotos a los libros de las frases que me gustan. Y, de hecho, Goodreads lo que les va a permitir es justamente que ustedes puedan como agregar, agregar esas frases o esos párrafos que les gustaron allí y tener como esa biblioteca de frases que también puede que tengan un interés por hacer esto. Lo vi un par de veces y sí quisiera buscarlo bien, pero no, no le encuentro todavía bien las opciones. Le he medio que charla, la verdad, me hace falta un poco más de búsqueda al respecto. Pero esa es otra opción. De hecho, no sé si alguna vez ustedes han tenido que buscar frases, como frases sobre el silencio. Y una de las páginas que suelen recuperar frases, digamos así, por tópicos y demás, es Goodreads, porque la gente también está alimentando esa biblioteca de frases. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería que viéramos esta noche. Yo sé que, pues, es diferente, muy, muy diferente a nuestras sesiones habituales, pero considero que, pues, necesitábamos hacer esta reunión, que, pues, nos pusiéramos de acuerdo, que viéramos, que intentemos arrancar con Goodreads de una vez y para siempre, ¿no? Como los comentarios, si tienen un video, porque, pues, esa es una de las cosas que a mí me parece más interesante e importante, y es que yo no lo veo todo ni lo sé todo. Ustedes ven y saben muchísimas cosas que yo no veo ni sé. Y qué bueno que podamos compartir en un mismo lugar todo esto, ¿no? Y no nos estemos saturando con mensajes, que es una de las cosas que también podemos estar persiguiendo. Si tenemos algo que decir, ¡pum! La página de Goodreads. Yo voy a estar ya empezando a mirar esto con mucha más regularidad. Si encontré un video que explica un cuento que yo no entendí de Lovecraft, ¡buenísimo! Ahora, por lo que entendí, te gustan también los podcasts. Podrías linkearnos a algún podcast de Noviembre Nocturno, que bien lo mencionabas al inicio y que tenemos aquí un seguidor de ese mismo podcast. Cosas así, donde podamos tener un mismo lugar. Exacto. Entonces, tener como en un solo lugar lo que más podamos para enriquecer nuestra lectura, me parece que siempre va a ser una ganancia. Entonces, creo que lo único que nos hace falta definir es hasta dónde avanzamos con Coraline para la próxima semana. Es lo único que nos hace falta decir. Dividen los capítulos en las sesiones, ¿no? Listo. Pues serían cuatro, son trece capítulos, entonces podríamos estar leyendo fácilmente cuatro, ocho y cinco, ¿no? Si dices, fíjense, ya lo dividí en tres. O podemos, ustedes dicen, ¿qué creen? ¿Amerita que le dediquemos las cuatro sesiones a un libro tan cústico? Son noventa y seis, son noventa y cinco páginas, de pronto menos. Yo creo que sí, por lo que la implicación que tiene en la película, me parece que esa sesión podría darse. Ok. Listo. Entonces, nada. Dividámoslo en tres sesiones. Tres sesiones. Entonces, arranquemos con cuatro capítulos para la próxima semana, cuatro capítulos para la siguiente y cinco para la última. Y en esa última sesión intentamos hacer ese plano comparativo entre, porque sí me interesa que lo hagamos, lo que menciona Mari, entre el libro y la película, que es una de las cosas que también me interesa mucho. De hecho, desde ya. Ok. Y eso también dice, listo. Yo creo que tres sesiones lo podemos hacer. Desde ya les comento, uno de los cuentos que vamos a leer, ya lo escucharon, que les dije que es mi cuento favorito, The Lovecraft, es El color que cayó del cielo. Hay una película al respecto. Entonces, si quieren, pueden irla buscando, como para que... No sé qué tal es que... Yo empecé a verla y no la terminé de ver. ¿Por qué no la terminé de ver? Bueno, no me acuerdo. Pero ya tiene película protagonizada por Nicolas Cage. Está como bien rankeada para que le echen un ojito. Si no, pues podríamos reunirnos un sábado y ver la película todos reunidos. ¿No? Sería una buena idea. De hecho, también sería muy chévere para este semestre tener una salida un fin de semana a algún lado, ¿no? Como tomarnos un café, reunirnos. Ah, Jason, ¿qué es un podcast? Eider, te puedo explicar mejor, porque pues yo tengo... Puedo más... Creo que me voy a equivocar en el concepto. Entonces, dejemos que hable el experto. El podcast. Pues, tanto como el experto, ¿no? Lo que pasa es que el podcast es un formato de audio que se sube a internet, ¿sí? Muchas veces, digamos, lo comparan con la radio, porque es como un programa, pero digamos que no es el único formato que hay. Digamos lo que decía Julián, yo soy fanático de uno que se llama Noviembre Nocturno. Él hace radioficciones. Toma los relatos y los ficciona de una manera no exactamente textual, pero sí muy señal al texto. Puede ser parecido a un audiolibro en ese sentido, pero no es. También hay otros tipos de formatos de podcast que son de entrevistas, de opinión, de análisis. Entonces, es más un formato de audio en el que se trabaja una temática o si tiene un propósito definido. Gracias. Creo que eso fue muy suficiente y completa. Aquí también, Marín, nos está completando la información. Es una documentación netamente auditiva y puede tratar cualquier tema, incluye formales e informales. De hecho, yo participé en un podcast para mi pasantía en promoción a la lectura este semestre. No fue gran cosa, pero ahí estoy. Presté mi voz. Tuve que asistir a un estudio de grabación y todo. Fue una experiencia bastante interesante. Entonces, apenas tenga el podcast, se los voy a comentar. Ah, bueno. Entonces, aquí echando cabeza, ¿qué les parece? Y esto lo podemos también definir de una vez. Si para alguna de nuestras sesiones intermedias, voy a volver a compartir la pantallita. Para alguna, si no para todas, al menos sería muy bueno que, al menos para una de nuestras sesiones, nos reunamos. Ya puede ser para la tercera semana de septiembre o la segunda de octubre o la tercera de noviembre. Reunirnos, ¿no? Pues, vernos. Puede ser en un café, en un parque. Pues, teniendo en cuenta que tendría que ser en la noche, que es como el espacio del club de lectura. Igual esto tiene que pasar por una previa autorización de los directivos del CRAI, sobre todo, pues, por mis horarios laborales. O se podría hacer en el CRAI. Sería también muy chévere poder reunirnos en la universidad. ¿En la sala de cine? En la sala de cine, podríamos, en esa sesión intermedia, ver la película de Coraline o la de Bram Stoker o El color que cayó del cielo. Me parece que es una muy buena oportunidad para que nos reunamos todos, ¿no? O los que podamos reunirnos para vernos, ¿no? Para hacer esto. O las tres películas también. Entonces, bueno, no sé si podríamos hacer la maratón, pero sí sería muy chévere que pudiéramos como reunirnos, ¿no? Ok, aquí tenemos una fan de Drácula. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quiero que lleguemos allá. Entonces, yo mañana mismo voy a empezar a hablar con mis jefes sobre la posibilidad de que tengamos una reunión, si no en el CRAI, en algún café, en alguna biblioteca, en algún parque, en algún lugar. Sí, yo también acuerdo con Sarita, sería chévere conocernos. Y, pues, yo daría esas tres fechas tentativas para septiembre, octubre y noviembre de hecho, pues, la última sesión, si vemos que de pronto no es factible a lo largo del semestre, la última sesión la podríamos hacer reunidos en un café hablando sobre la vida y sobre demás cosas. O en el CRAI. Podría hacerse un mini evento para el club de lectura, que esa idea también me parece bastante chévere. Y, entonces, para la próxima semana, primeros cuatro capítulos de Coraline. Si avanzan más, no hay inconveniente, pero sí nos vamos a comprometer a no hacer spoilers. ¿Listo? Sí, ahora, el CRAI, bueno, el CRAI está en todas las sedes aquí en Bogotá. Estamos en el campus, aquí en ATE, Angélico y Central. Yo estoy en la sede central. Entonces, pues, la idea sería hacerlo allí, sobre todo porque, pues, allí es donde también podemos gestionar los permisos de ingreso para la gente que no es estudiante de la universidad y demás. Podemos gestionar los ingresos. Entonces, yo simplemente doy los datos de las personas que quieran asistir al CRAI, que no pertenezcan a la universidad, y ya pueden entrar. Entonces, podemos hacerlo como intentamos hacer el semestre pasado. Que Connie no está conectada, me parece extraño, pero Connie sí nos acompañó en una sesión presencial el semestre pasado. Entonces, sería genial que lo pudiéramos hacer allí. ¿Qué les parece? Entonces, acuerdos, próxima semana. Primeros cuatro episodios, perdón, capítulos de Coraline. Anoten cosas, participen en el Goodreads, escriban sus frases, ¿no? Todo eso es muy valioso. Busquen información, sean curiosos, escuchen los audios, lean el libro, el libro, perdón, el libro, el cómic, ¿no? Nútranse de todas las fuentes que tengan para que dentro de ocho días empecemos, pues, con todas las de la ley, el club de lectura, empecemos a hablar. Y, por supuesto, lo que siempre les digo, no se priven de sentir la lectura. Para mí es una de las cosas más importantes, sentir la lectura, que esto nos lleve. Y no dejen de leer el foro de discusión, ¿no? Lean el libro de Coraline pensando en esas preguntas que les planteé ahí en el foro de discusión, ¿listo? Entonces, mis compañeros de lecturas, mis compañeras de lecturas, para mí siempre es un gusto enorme estar aquí con ustedes, leerlos, escucharlos, acompañarlos, aprender de ustedes, para mí siempre es un verdadero goce. Si alguien tiene algo más que decir, este es el momento. Si no, nos vemos dentro de ocho días. Entonces, ¿alguien más? Compañeros, compañeras, descansen y nos vemos el próximo miércoles. Chaitos a todos. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Chao.